No, nos dan como una prórroga de 120 días, que en realidad es mucho, porque lo que está pasando no es que necesitan el terreno. Hay muchas personas ahí que están dañando a las personas que ya viven ahí, al jardín, a la salita, a los que transitan la calle. Ese es el problema que está habiendo en realidad. La gente quiere volver a vivir tranquila. Hay gente que se han ido del barrio por ese motivo, porque lo han robado y lo usurpan la casa también, no solamente el terreno. Las casas también. ¿Han sido atendidos en estos días que han venido acá? Porque ya hace dos o tres días que están viniendo. No, 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 se pasan de un lado al otro, de la cámara acá, de acá a la cámara, y así. No dan respuesta, en realidad. ¿Van a continuar, digamos, manifestándose acá en tribunales? ¿No queda otra que seguir así? Sí, y es más, si no lo desalojan, vamos a venir a hacer una carpa acá, a ver si le gusta al juez que lo usurpemos el lugar también. Y que les robemos a la gente que pasan y que no le dejemos trabajar a nadie tranquilo, a ver si les gusta. Entonces, si no nos dan la respuesta, vamos a venir a acampar acá, vamos a venir a estar acá, hasta que desalojen allá. ¿Se ha vuelto un tanto más caótico de que ustedes están haciendo la protesta? Es peor, porque cuando las personas... Estamos viniendo acá, nuestros hijos quedaron allá y corren peligro de que entren, aparte de eso. La otra vez estábamos acá y estuvieron robando el barrio. O sea que venimos a pedir algo y perdemos por otro lado igual. Así que lo que pasa es eso. Gracias. 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 Gracias.